A mi carrera como tenista profesional en el torneo de Miami. Ustedes se preguntarán por qué, ahora les voy a contar. Esta ha sido una decisión 100% personal tomada por mí. Fueron meses súper difíciles para mí, en el cual no quise escuchar a mucha gente porque sabía que la mejor respuesta la tenía yo adentro a pesar de que no estaba claro en ese momento. Y me di cuenta que no tengo la energía que necesito, no estoy dispuesto a hacer todo lo que tengo que hacer para estar donde quiero estar. Y ante el respeto que mi profesión, mi trayectoria y mi persona merecen, he decidido dar un paso al costado y obviamente retirarme del tenis profesional. Nunca he solicitado el wildcard. Es algo que siempre para mí fue un misterio. Siempre dije que iba a jugar hasta los 30 años, pero llegaron muy rápido. Entonces, en los últimos meses no paraba de pensar, no paraba de pensar y la decisión ya concreta fue hace dos, tres semanas más o menos. Fue súper difícil para mí jugar en Viña porque sabía que iba a ser la última vez que jugara. De hecho, al final del último partido en una me equivoqué del lado donde tenía que sacar y eso fue una decisión que tomé hace por ahí como entre el 10 y el 15 de enero. Lo llamé 25 veces ahora desde toda la mañana y no me contestó. ¿Por qué Miami me dijiste? Miami. Siempre decía, si lo hacía en Viña del Mar yo estaba seguro que no iba a poder soportar esa carga emocional de saber que iba a ser la última vez que pisara la cancha como profesional. A pesar de que fuera la última vez en Chile, no iba a ser la última que lo hiciera. Entonces, Miami también significa algo súper importante para mí. Viví muchas cosas allá cuando chico, tengo grandes amigos. Y hay una colonia chilena súper importante allá en un torneo que hace dos años el director me ayudó mucho cuando fue el terremoto. También me quiero despedir de todos mis colegas allá en persona. Bueno, antes del torneo de Viña, después de la exhibición de Punta del Este, tuve una salmonella y ahí me tuve, fue súper duro volver a entrenar. Y ahí me di cuenta que la energía no era la misma, no es lo mismo que hace unos años. Y ya sabía que no quería estirar seis meses o un año, si es una decisión que igual uno lo va a tomar. Y prefiero irme en un momento así y también a la vez súper tranquilo. O sea, mucha gente me dijo que estaba triste, estoy más emocionado que triste. En verdad estoy súper tranquilo con lo que hice. Siempre uno quizás dice podría haber ganado este partido, podría haber ganado esto otro, pero en el fondo estoy tranquilo porque di lo máximo. Di lo máximo y eso es todo lo que tenía. Roger, si por algo me ganó, falta. Roger Federer, sin duda, o sea, por el momento. Pero es un jugador que no sabes con lo que te va a salir, entonces siempre te tiene pensando. Y Nadal también es la mejor mentalidad del deporte mundial, creo yo, no sé. A mi juicio puede ser una de las mejores mentalidades de la historia del deporte. Gracias. Gracias.